Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Que me alemó y me alemó y me alemó Que me alemó a esperar que siempre me aprendí sol Que me alemó y me alemó y me alemó Que me alemó y me alemó Por favor no crezcas más Siempre será Que me alemó y me alemó y me alemó Me alemó y me alemó y me alemó y me alemó Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más La corona maức Ya lo va a poner ¡Gracias! ¡Gracias!